Yo formo parte del Partido Fe desde hace ya muchos años. Cuando fui diputado nacional yo integraba el bloque del Partido Fe y lo integré hasta el mismo momento que terminé mi mandato como diputado nacional en diciembre del 2015. Y siempre he participado de los trabajos y las acciones que hace el Moho Venegas. En este momento yo soy el presidente del Partido Fe en San Martín y soy el vicepresidente del Partido Fe desde hace ya bastante tiempo atrás a nivel nacional. Consecuentemente yo sigo las estrategias del Partido Fe. Nosotros en el año 2015 hicimos un acuerdo meramente distrital y sin conscripto exclusivamente a la elección municipal con Sergio Massa y con el Frente de Renovar y punto. Concluida esa situación nosotros continuamos con nuestra actividad como partido político. Tanto es así, vuelvo a insistir, que yo jamás, ni siquiera como interbloque, integré el Frente de Renovar que tiene Sergio Massa. Y ahora estamos trabajando activamente en función de las estrategias del Partido Fe, en función de que el Partido Fe integra el Frente Cambiemos, y en función de las elecciones de medio término que se van a dar ahora en pocos meses más. Así que de acuerdo a eso tuvimos bastante actividad que ustedes nos dieron bastante difusión y siempre agradecemos el año pasado. Y ahora este año, bueno, aquí en San Martín yo continúo con una serie de conversaciones con los partidos que integran el Frente Cambiemos. Partidos que son concretamente la gente de Patricia Burrich, y ahí está Matías Lobos, Honestidad y Trabajo, y ahí está Ricardo Iboscus y Daniel Iboscus, la gente de la Unión Cívica Radical que participa del Frente Cambiemos, la coalición cívica, y por supuesto los representantes del PROC que son, digamos, la fuerza más significativa, y está López Medrano, y está una cantidad de personas con las cuales nosotros tenemos intensa relación. Seguramente, y de acuerdo a la estrategia que se ha previsto por parte del Frente Cambiemos, con Urbano Bonerense, primera y tercera sección electoral, se van a ir constituyendo mesas de Cambiemos por distritos, y después finalmente se van a constituir la mesa de las secciones electorales. Acá en la primera sección electoral, ya este año se ha comenzado, la semana pasada fue en Tigre, yo participé en representación del Partido Fé, la semana que viene va a ser Intuzango, yo también ya estoy invitado para participar nuevamente en representación del Partido Fé, y así se va a seguir un cronograma. Yo en el transcurso, seguramente la semana que viene, voy a tener conversaciones con los integrantes del Frente Cambiemos aquí en San Martín, a la que te he hecho mención recién, y pienso que acordaremos de común acuerdo alguna fecha para la constitución de la mesa del Frente Cambiemos en San Martín. Creemos que podamos andar bastante bien, porque pensamos que en San Martín el Frente Cambiemos pueda ser una muy buena elección. Mirá, acá hay, digamos, estructuras partidarias y hay personalidades, las estructuras partidarias son las que te he mencionado, el PRO, la Unión Cívica Radical, la gente de Patricia Burrich, bueno, honestidad de trabajo, Partido Fé, que creo que implica una cantidad de partidos significativa. Las personalidades, bueno, tenemos al Ministro de Acción Social, que es López Medrano, que creo que es muy importante, tenemos la representación de un dirigente también que trabaja a nivel nacional como Mateo Lobo, pero tenemos un diputado provincial como es Danieli Boscus, y un ex intendente como Ricardo Boscus, tuvo 12 años, el caso mío, que también ex intendente, he sido ministro y diputado nacional, con lo cual, y en función de las elecciones últimas, Ricardo Boscus ha sacado más de 90.000 votos, yo he sacado más de 40.000 votos, esto no se repite matemáticamente, en política 2 más 2 no suele ser 4, puede ser 3 como puede ser 5, pero digamos que aparece una proyección interesante, que habrá que saberla trabajar, que habrá que saberla explicar, que habrá que saberla difundir convenientemente en el electorado, y veremos si esto, bueno, sirve. Del otro lado tenemos un gobierno municipal, encabezado por el actual intendente Gabriel Catopodi, que no está cumpliendo a nuestro criterio, la tarea que tiene que tener por delante un intendente, de un distrito de la significación política, laboral, económica y social, como es San Martín. Un distrito que tiene un presupuesto realmente muy importante, en valor de moneda constante, está en los 250 millones de dólares, contra un presupuesto de 40 o 45 millones, que tenía cuando yo era intendente, simplemente para que nos demos cuenta la dimensión, si tomamos en moneda nacional, 3.900 millones contra 3.600 millones que tiene San Isidro, vamos a hacer algunas comparaciones, porque San Martín en la primera sección electoral, está rodeado por Vicente López, por San Isidro, por 3 de febrero, y por los restantes distritos, como puede ser San Fernando, Malvinas, Argentina, y cuando uno mira y mira para adentro, bueno, ahí no valen más las explicaciones, valen las realidades. Entonces, cuando vemos que estamos desde hace 5 años discutiendo si va a haber o no va a haber un bajo puente, los distritos vecinos construyeron 3, 4 cada uno, y acá no se pueden construir porque se viven pidiendo créditos, y vuelvo a insistir, tenemos uno de los presupuestos más altos de toda la primera sección electoral, algo pasa. Mirá, si analizás el tema de la salud, tenés falencias fabulosas, te encontrás con Vicente López, te encontrás con San Isidro, te encontrás con Malvinas, Argentina, te encontrás con José C. Paz, que está construyendo 8 hospitales propios municipales, de los cuales ya he inaugurado 2. ni qué decir, bueno, estos distritos. Te encontrás en San Martín, donde tiene un hospital en construcción y que no lo concluye, no lo termina, sigue dando vuelta, inclusive hay un montón de prestaciones que no las está cumpliendo. Eso en el área de la salud. Si después te vas a ver el tema del área social, vos te encontrás que los distritos, las zonas con mayores necesidades de acompañamiento tienen niveles de faltantes muy fuertes, porque el hecho de que vos vengas y le hagas un pavimento está muy bien y yo lo aplaudo, lo acompaño, pero eso tiene que estar vinculado con un trabajo de saneamiento, tiene que estar acompañado por una problemática hídrica, análisis de la problemática hídrica. Hoy sale un trabajo estadístico hecho en el diario La Nación donde aparece que en la zona del río Reconquista es la zona más abandonada de todo el conurbano bonaerense y que incluye particularmente el distrito de San Martín, donde ha habido más de 50 asentamientos distintos en los últimos 3, 4 años, o sea que agarra íntegramente la administración Catóscode. Entonces no es cuestión de que vos deje que la gente se asiente sin darle algún tipo de solución. Ahora, por ejemplo, el Cianse le ha dado al municipio las tierras de Barrio Esperanza, Costa Esperanza. Me parece fantástico. Bueno, ¿qué va a hacer el municipio? Porque tiene que hacer un trabajo urbanístico muy importante. No solamente tiene que darle el dominio de las tierras a los ocupantes, sino que se tiene que ocupar de abrir bien las calles, de buscar el saneamiento hídrico, de buscar resolver la problemática de las cloacas que no se han resuelto. Un montón de temas. Entonces, vos no lo solucionás simplemente con un asfalto que encima, vuelvo a insistir, al no tener resuelta la cuestión hidráulica, está ahí propenso a que en cualquier momento el Reconquista, que tampoco se reclama por los intendentes como se tendría que reclamar, la falta de limpieza. Salen fotos impresionantes. ¿Vas a acordar cuando yo empecé en la Intendencia que el Reconquista hizo un desastre a los tres meses de estar yo en la Intendencia porque estaba tan abandonado que tenía coches tirados, basura? Ahora pasa lo mismo. Costa Esperanza, que es un asentamiento que se hace como consecuencia de la necesidad de la gente que ahora el Sianse le ha pasado el dominio de la tierra al municipio, con lo cual hay grandes posibilidades de que la gente que está allí pueda terminar siendo ella dueña de la tierra con un título de propiedad válido, pero para eso hay que hacer un plano urbanístico. Hay que abrir las calles como corresponde, hay que dividir las manzanas como corresponde, hay que hacer todo un trabajo desde el punto de vista catastral y significativo, hay que hacer mejoras para evitar que esos días de mañana se inunde como consecuencia de lluvias importantes, hay que ver la problemática de los residuos domiciliarios y las cloacas, hay que hacer una planificación. Cosa que cuando vos agarrás las distintas cuestiones de San Martín te encontrás cero doble cero. Cuando yo fui intendente, lo primero que hice fue crear una Secretaría de Planeamiento Urbano. Cuando vino Libonati, los sucesivos intendentes lo que hicieron fue darle de baja. No existe un área de planeamiento, de planificación en la Municipalidad de San Martín. Y eso es muy grave. Entonces vos tomás distintas cuestiones, tomás la problemática de salud que hablábamos recién, tomás el tema social que hace la problemática de los asentamientos, tomás la cuestión vinculada con la infraestructura urbana que hace a la interrelación entre el San Martín Oeste y el San Martín Oeste, la problemática de las vías del ferrocarril, la cuestión vinculada con los accesos a la capital federal, que es cuestión de que alguno sepa que desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la mañana para salir de San Martín es un caos y a partir de las cinco de la tarde hasta las siete y siete y pico entrar a San Martín es otro caos. ¿No es cierto? No hay semáforos. Semáforos que habían instalado en la JEPA PAS ya no funcionan más hace meses y meses y meses. La infraestructura de iluminación que hace a la problemática de la seguridad. Porque si vos tenés iluminarias que en algunos casos tienen más de 30 años de antigüedad con tecnología que ha sido superada dos veces y vos ves los otros municipios que tienen todo un sistema LED y decís que no, está pasando. Entonces pensás, bueno, bueno, este municipio pobre es un municipio que no tiene fondo. No es cierto. Tiene 300 millones de pesos más de presupuesto que San Isidro. Tiene igual presupuesto que Vicente López. Tiene mucho más presupuesto que 3 de febrero. Tiene mucho más presupuesto que San Fernando. Tiene, por supuesto, mucho más presupuesto que José C. Paz. Y ellos hacen cosas malvinas. La construcción que ha hecho Malvinas desde su edificio municipal, desde el edificio del Consejo de la Generalitat pasando por todos los sistemas de salud que ha implementado, las áreas de esparcimiento. Todo eso, nada, no funciona. Nosotros no tenemos áreas de esparcimiento debidamente planificadas y hechas. Tenemos un natatorio que me parece varo. Yo estuve en la inauguración del natatorio y lo felicité al intendente municipal. Y lo sigo felicitando. Pero, mirá, Urlingan, que tiene menos presupuesto de San Martín, creo que tiene 4 natatorios. Si es San Isidro, ni sé cuánto tiene. Entonces, algo nos pasa. Entonces, yo veo al intendente que cubre una función nacional y provincial interesante, desde el punto de vista político. Yo tampoco se la critico, porque alguna vez la he hecho yo, así que no se la critico. pero que ha hecho un abandono realmente notable de su municipio, que tiene un presupuesto obviamente obtencible. ¿Y qué tiene? Un grupo de funcionarios que no saben qué es San Martín. No viven en San Martín, no duermen en San Martín, no les importa San Martín. Es clarísimo. ¿Y qué pasa? Yo soy vecino de San Martín, vivo en San Martín, veo la falencia de San Martín, y realmente a uno le da bronca, porque nosotros tendríamos que tener una situación completamente distinta. Las señalizaciones horizontales y verticales que hay en todos los distritos hoy, en San Fernando, es algo fantástico ver eso. En Vicente López, en San Isidro, en lo que quieran. Entré de febrero ahora con el nuevo intendente. Y acá te encontrás que querés cruzar por la esquina de la municipalidad de General San Martín, en pleno centro, y no sabés dónde está la senda peatonal. O vienen y te cargan, porque la pintan con la pintura blanca, esa, no sé, que vos podés usar para pintar frente a tu casa, pasan tres autos y la senda peatonal desapareció. ¿No? Y todo es así, los semáforos que de tres luces andan a una, tenés que andar adivinando cuándo se ponen rojas o cuándo se ponen verdes. Entonces, bueno, y vuelvo a insistir, la cuestión social, la cuestión de la salud, la temática de la seguridad. He visto, yo he estado con el tema de seguridad en una inauguración que hicieron con Patricia Bull, y he visto que tiene una cantidad muy importante de cámaras y de, ¿cómo se llama?, pantallas, y todo está muy bien, pero uno siente que por ahí no se termina de resolver algunas cuestiones y fundamentalmente yo creo que acá hay un problema infraestructural, porque si vos no resolvés los problemas de infraestructura, no podés resolver los problemas de seguridad. Vos no te podés incongruir a discutir el 24 de marzo, que es un problema de la nación, poder dar tu opinión, pero hacer de esto una bandera, el tema de la luz y el subcosto, que también nos aflige a todos, nos afecta a todos, pero al mismo tiempo que hace eso, fijate tu distrito, ¿por qué no mirás un poco tu distrito?, porque estás pagando de iluminación en tu distrito, seguramente mucha más plata y no sé si vas a pagar a todos los vecinos mucha más plata por no haber cambiado la tecnología, porque la tecnología le da mucha mejor iluminación y sale la mitad del costo de esta tecnología que en algunos casos ni siquiera la anterior, es la anterior, ¿no? Y vuelvo a insistir, si no hay buena comunicación, sino buenos ingresos, aparte, cómo cae el valor de las propiedades, cómo se desvalorizan los barrios, yo creo que está cometiendo un error muy grave y vuelvo a insistir, tiene los medios suficientes como para que San Martín esté en una situación superior, no igual, superior a lo que es San Isidro, Vicente López, San Fernando, 3 de febrero, superior. Y no lo está, y no lo está, y entonces esto, vuelvo a insistir, ya no se lo puede cargar a nadie, porque lleva 5 años. Nadie lo puede criticar y yo no lo voy a criticar por el hecho de que tenga una actuación política a nivel provincial o a nivel nacional, no lo voy a criticar. Sí lo voy a criticar, amablemente, y a nivel de gestión, no por otras cosas, en cuanto a la tarea que él desempeña como intendente municipal. Y en eso creo que con los fondos que él tiene, el presupuesto que tiene, el personal que tiene, que te quiero aclarar una cosa, no por quedar bien con el personal, porque siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el personal municipal es absolutamente idóneo, no tiene por qué ir a buscar empresas afuera a que le cuiden las plantas o rellen las plantas o que le cuiden las plazas, pagando cifras del orden de los 45 millones de pesos cuando no le da a los corralones de las plazas municipales la posibilidad de que lo hagan ellos, inclusive que se ganen un manguito extra como se ganaban conmigo, como con horas extras por la tarea que realiza válidamente. Entonces, todo eso, uno dice, bueno, voy al corralón, me asusto, no hay una máquina que funcione, los empleados no saben qué hacer, miran el cielo porque no saben qué hacer, y voy afuera y me encuentro con que están arreglando una plaza, que están arreglando otra, empresa tal, empresa tal, contrato tal, contrato allá, ¿por qué? Si tiene como 6.000 empleados, 6.000 empleados que es una barbaridad, yo tenía 3.500, tengo entendido que Bosco se lo entregó con un número muy parecido, así que estas cosas, yo creo que son importantes y que van a marcar o deberían marcar, deberían marcar el resultado electoral de las elecciones medio término del mes de agosto o octubre de este año en San Martín, porque yo creo que nosotros como fuerzas opositoras deberíamos armar un esquema que le diga al vecino de San Martín que San Martín puede estar en un estado diferente, que la cuestión social puede ser encarada de otra manera, que la salud puede ser encarada de otra manera, que puede haber planificación para su mejora urbana, que San Martín es un distrito que no tiene que ser conocido nada más que por situaciones virulentas, sino que puede ser conocido por las cosas positivas, y allí vuelvo a insistir, San Martín capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial, es un sello de calidad que se lo ganó San Martín por derecho propio, no porque nada, nadie se lo puede adjudicar, yo no me lo adjudico, es un sello de calidad de San Martín que lo tendríamos que valorizar y San Martín eso tendría que destacarse, y uno entra a San Martín y la verdad, la verdad, si viene a Capital Federal con un medio no se da cuenta, pero si viene alguno del distrito de vecino le da vergüenza, yo creo que el vecino por ahí lo soporta, porque como que no tiene otra alternativa, porque hace años que le pasan estas cosas, pero yo te cuento que cuando yo encuentro a los vecinos en la calle, permanentemente yo ando en la calle y me paran y si alguno me acompaña, me va a ver que en una cuadra me paran cuatro o cinco personas para decirme che, está pasando esto, che, está pasando lo otro, Brown con ustedes, con intendentes, estas cosas no pasan, y quiero aclarar, yo no me propongo como intendente, simplemente soy un vecino, un dirigente político, que veo esto con mucha preocupación y al mismo tiempo digo, muchachos, armemos un equipo de trabajo suficientemente válido que diga, bueno, nosotros, en el consejo liberante vamos a plantear una propuesta diferente y vamos a controlar que el intendente haga las cosas que corresponden y dentro de dos años más trataremos de conseguir un dirigente suficientemente digamos, en condiciones, con ganas, con fuerza, con juventud como corresponda para que salga adelante y haga un municipio como tenemos que tener vuelvo a insistir no quiero no acepto tener que entrar en San Martín y sentirme envidia a San Isidro y sentirme envidia o a Vicente o a 3 de febrero mira, 3 de febrero Valenzuela en un año en un año ha demostrado ser un gran intendente y producir una tremenda modificación en su distrito con el personal que tiene ¿no? y haciendo cosas realmente fantásticas ¿por qué si Valenzuela lo puede hacer en un año no lo ha podido hacer Catofodi en 5? esto es lo que a uno le llama la atención no lo ha podido hacer la atención Catofodi en 5? no lo ha podido hacer ¡Gracias! ¡Gracias!